Eres mi ángel, eres mi amor Es lo que habías soñado, mi triste corazón Oh, mi vida, mi ángel de amor Oh, mi cielo, mi adoración De ese lucho has bajado a darme tu amor Yo soy feliz cuando me besas tú Porque eres mi ángel, ángel de amor Oh, mi vida, mi ángel de amor Oh, mi cielo, mi adoración De ese lucho has bajado a darme tu amor Eres mi ángel, eres mi amor Eres todo lo que habías soñado Mi triste, mi triste corazón Oh, mi vida, mi ángel de amor Oh, mi cielo, mi adoración Oh, mi vida, mi ángel de amor Oh, mi cielo, mi adoración Oh, mi vida, mi ángel de amor Oh, mi cielo, mi adoración Oh, mi vida, mi ángel de amor 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 Gracias.